En principio no hay ninguna novedad al respecto, por ahora son solo rumores que los he leído en un diario que ha salido el día de hoy, pero ninguna comunicación al respecto, ninguna novedad que comunicar. Fue un pedido al gobernador y bueno, quizá en diciembre se vaya para el gobierno provincial. ¿Él ha confirmado la intención de ir a provincia? Sí, parece que sí, o sea, él las charlas ya las tuvo, así que quizá en diciembre se vaya a trabajar el gobierno provincial. Yo tenía la posibilidad de charlar con Gustavo, así que no sé bien cómo viene la mano, por ahora no hay novedades al respecto de comunicar, así que seguimos trabajando en la Secretaría. La lista está compuesta por cuatro suplentes, primero estoy yo, segundo está Carlos Montiel, uno puede asumir y pedir licencia también sin necesariamente renunciar. El puesto de concejales es un puesto que me honraría si tuviera que desempeñarlo, también en el secretario de gobierno, por eso insisto, en cualquiera de los dos lugares me voy a sentir bien, estaré en el intendente de lo decida, pero insisto, esto es especulaciones en este momento, ahora estamos trabajando, estamos con patológicos, tenemos el 22, la cooperativa, lo que resta del año, todavía falta mucho.